Sí, acá estamos compartiendo este momento, bueno, feo día, pero lindo del encuentro y bueno, siempre colaborando con el Chevrolet Club, trayendo algunos autos para exhibirlos. ¿Con cuántos autos participó en esta exhibición? Está con dos autos, un Chevrolet 28 Campeón, Rocco, y una Doge Roaster 1929. ¿Cuántos autos tiene como parte de su colección, que sabemos que es amplia? Bueno, tengo varios, tendré unos 14, 15 autos más o menos, y voy sacando de uno u otro, de acuerdo al evento, voy sacando uno para presentarlo, digamos. ¿Cuántos años hace que comenzó con esta pasión por los fierros, por coleccionar estas maravillas y estas antigüedades, si se quieren? Bueno, yo después que me recibí de médico, ahí prácticamente empecé, o sea, ya vengo de una familia fierrera, digamos, ¿no? Y a partir de que me recibí de médico, empecé a juntar autos y bueno, junto, arreglo, vendo, no los vendo cuando los restauro, pero bueno, por ahí hago cambios por otro tipo de vehículo que no tengo, ¿no es cierto? ¿Los autos suele comprarlos para luego, después restaurarlos usted mismo, o ya los compra, los adquiere restaurados y listos para coleccionar? No, no, siempre, siempre para restaurar, y a veces hay que comprar dos o tres autos para hacer uno solo. Nunca compré un auto restaurado, siempre lo restauramos nosotros. O sea, que la pasión también tiene que ver con coleccionar y también todo lo que lleva la restauración del fierro. Lógicamente, esa es la parte que más me gusta, digamos, mi hobby, ¿no es cierto? Restaurar los autos, renegar ahí, qué sé yo, hacer una cosa o la otra, pero bueno. La mantención de este tipo de vehículos, ¿es costosa? ¿Suelen usarlos los fines de semana? ¿O solamente los tiene para verlos, si se quiere, limpitos y guardaditos? O sea, cuando uno tiene mucho, no puede usarlos todos, pero bueno, generalmente los fines de semana uno u otro sacamos a dar una vuelta. Y bueno, no es un hobby barato, por supuesto, porque estos autos, no es como un auto cero kilómetro que vos subís, le da arranca y te vas. O sea, tienes que hacer una serie de cosas, pero bueno, a mí me gusta, me encanta y lo hago con mucha pasión. Bueno, el día lo acompañó, pero hay un buen marco de público presente visitando cada una de estas colecciones y también hay bastantes vehículos que han venido de distintos lados, así que se puede decir que fue un encuentro multimarcas exitoso. Sí, fue un lindo, dentro del mal día, digamos, lindo, lindo. Aparte el, digamos, el que le hicieron a Giones y recordando la limitada 31, estuvo muy linda. Después a lo mejor van a ver las filmaciones que hicimos con los autos que yo tengo y otros también que hay en San Carlos. Se hizo una filmación bastante interesante de la época, digamos, que en algún momento lo van a poder ver, que es muy linda, la verdad que muy linda. Como rescatar también el espíritu de la época, de aquellos momentos en los que se hacía. Claro, claro, se hizo como si fueran los años 30, 30 y pico, qué sé yo, hicimos una serie de movimientos con los autos, yo con mi colectivito y bueno, y otra gente con las motos y otro con vestido de época. Muy lindo, la verdad que estuvo muy lindo. Bueno, muy buenas tardes. En principio, bueno, ¿cómo te llamás y de dónde sos? Hola, buenas tardes. Yo soy Heraldo Echahue, soy de Nelson y vine a presentar mi Rarrot. ¿Querés explicarnos un poquito, a los que no entendemos tanto de fierros, de qué se trata este modelo? Esto se trata de armar un auto todo artesanal, partiendo de una base del auto original. En este caso, un Chevrolet 29, todo modificado, cortado, soldado por mí. La idea del proyecto es parte de vos, digamos, partiendo de un auto original y después el diseño, digamos, es todo tuyo. Y el diseño va saliendo del cortar y soldar partes, a gusto de cada una. ¿Hace cuánto que te dedicás a hacer esto? Y más o menos arranqué hace 10 años, un poquito más capaz. ¿Tenés este único modelo o ya has hecho otros? Este fue el primero, el arranque. Está en camino a hacer un Ford 32, más o menos parecido. ¿Tanto la creación como la mantención de este tipo de vehículos es costosa, lleva tiempo, lo utilizás los fines de semana o por ahí solamente para exhibir? El mantenimiento no, no es tan costoso. Lleva más que nada tiempo. Te tiene que gustar muchísimo para hacerlo. Sí, hacerlo. El uso que le doy hasta ahora es los encuentros. Los encuentros y tiene muy buena aceptación. ¿Participás de muchos encuentros hasta en diferentes provincias? ¿Hasta dónde has viajado con este modelo? Y hasta ahora lo más lejos que fui es Rafaela. Rafaela después en la zona. Fran, Santa Fe, Esperanza, Humboldt. Ahora estamos acá en San Carlos, pero lindo, lindo. Bueno, el día no acompañó demasiado, pero la gente y la cantidad de vehículos presentes estuvieron en gran medida. Sí, gracias a Dios, sí. Pero bueno, el tiempo, mientras hay fierro, el tiempo no importa.